En la mañana de hoy, hoteleros, gastronómicos, representantes de agencias de turismo y demás trabajadores que tienen que ver con la actividad turística se reunieron frente al Corsódromo, sitio emblemático que tiene que ver con la actividad en la ciudad de Balehuaychú para reclamar por la emergencia de la ley de turismo, para de esta manera tener una ayuda del Estado ante la crisis que está viviendo esta actividad. Recordemos que hace más de 100 días que estos emprendimientos están cerrados y por ende conlleva el peligro de que se pierdan muchas fuentes laborales. Los trabajadores y empresarios del sector turismo, como decíamos, se convocaron frente al Corsódromo de la ciudad de Balehuaychú y de ahí partieron en una caravana que recorrieron las calles de nuestra ciudad de Balehuaychú. La misma se dirigió por calle 25 y Urquiza, reclamando al gobierno la inmediata sanción de la ley de emergencia de turismo. De esto pudimos hablar con quien es el presidente de FEDGRA en Balehuaychú, Marcelo Yaquelo. Hola, buenos días. Bueno, acá nos encontramos en esta marcha tan importante en nuestro sector, pidiendo el plan, la ley de emergencia nacional para el sector hotelero gastronómico. Y hoy, la verdad, que esto es un día histórico para nuestra ciudad. Nos encontramos con transportistas, colectivos de larga y mediana distancia. Nos encontramos con combis que hacen receptivos, con agencias de viajes, con guías de turismo. Y obviamente nosotros no podemos faltar que somos hoteleros y gastronómicos. Gracias. Gracias.